Con ustedes, Ismael, el pastor extraordinario. Ha llegado el pastor. Me ayudó. Ahora, le voy a leer una parte del Nuevo Testamento. Capítulo 16 de Lucas. Por favor, silencio, el pastor va a leer. Por favor, quiero que respeten la palabra sagrada del pastor. Dijo Jesús a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos. Más. 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 ¡Bravo, pastor! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Pasó... el pastor de Satanás